¡Buenos días, chicas y chicos! Bienvenidos a otra entrega más de Griselda Vlogs. Mis amores, y aquí estoy yo. Miren cómo ando toda fresca. Ustedes no me habían visto así nunca andando en franel. La verdad que no, chicas. Miren al señor Gerard cómo va, como siempre. Concentrado en su guía, ¿verdad, mi amor? Sí. Porque tú puedes, tú no tienes que mirar. Claro que sí. No, yo no tengo que mirar, yo estoy manejando. Eso está, tiene que focus. Cuando está manejando. Ay, Dios, pero esta bocacita de coloría. No, 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 espérense, espérense, espérense. Déjame ahora, chicas, ahora sí, ahora estoy bonitosa porque ahorita estaba con esa boca. Ay, Dios, ¿qué? Oh. Entonces, mi amor, ¿continú? Continúa, continúa, mami. Oh, ¿verdad, este tipo? Oh. Ay, así dice una canción de que continúa, mami, continúa. Ajá, tú eres medio frescoso. Amor, tú te puedes parquear aquí, mira, muy bien. ¿Dónde? Ah, allí, en la calle. En la calle. Ah, ok. Ya. Chicas, aquí nosotros vamos a salir a hacer una diligencia. Ay, qué chulo que les haya gustado el video de nuestro encuentro, pero esas mujeres no son fáciles. Ellas se reunieron y esperaron el último momento, o sea, dos días antes, para comunicármelo a mí. Sí, sí, ¿cómo les digo? Obligatoriamente me lo tuvieron que comunicar. ¿Qué quiero poner mi máscara? Sí, hay que ponérsela, hay que ponérsela. ¿Tienes? Sí, yo tengo la mía aquí en la cartera. Pues bien, obligatoriamente tuvieron que comunicármelo. No pudieron darme la sorpresa total porque tenían que saber, imagínense. Y además, yo también hice el moro y todo eso. Fue una sorpresa incompleta, pero sí fue sorpresa para Helen. Ay, muchachas, para Helen y Wendy. Más para Helen porque Helen es como más sentimental. Ella no se esperaba en eso para nada. Ay, Dios mío. Realmente, la decisión fue a última hora también de que ellas cumplían el año. Yo dije, oh, my God. Y yo tenía globos. Esos globos tienen su historia. Yo se las voy a contar en un momento. Déjenme venir aquí a donde voy a hacer la diligencia. Y luego yo les hago la historia, chicas. Chicas, aquí estamos. Vinimos al súper. Voy a hacer una pequeña compra. Chicas, les voy a mostrar mis brasieres. Miren qué chulada, miren. Ven. Ustedes saben que nosotras, las que tenemos los senos grandes, no podemos ponernos estos brasieres que se nos entierran aquí. Miren qué chulo tan eso, miren. Ven. Y si ustedes supieran, esos brasieres yo los compré en una tienda de seguros. ¿Eh? ¿El qué? Claro, déjame ver si aparece aquí. Claro, mírala aquí. Dos cincuenta cada una. Oigan, ustedes no saben que nosotros compramos, vimos en el tramo, que había una pasta de tomate. Yo compro la Hunter, pero vi que había una oferta de la pasta de tomate victorina. Ustedes no saben que costaban dos kilos, dos laticas de esta. Déjame enseñármela. Miren. Esa, miren, que son las grandes. Compramos dos y decía el precio cinco. Y yo le estoy explicando a Jay porque Jay no estaba por ahí cuando yo estaba cogiéndola. Y me dice, Jay, no, eso no es cierto, no puede ser verdad. Digo yo que sí, que una sola de la Hunter cuesta casi cinco dólares. Y esas dos me cuestan cinco por las dos. Él fue a ver porque él no lo creía. Dije, no, 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 yo no lo creo, yo no lo creo. Pues fue y me dijo, oh, no, 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 cógela, cógela. Y nada más quedaban esas dos, muchachas. Ay, Dios mío, no, 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 no. Hay que buscar la economía por todos los lados. Miren, miren ese bronceado. Oh, wow, qué bronceado más feo. Yo tengo ni esta cara. Ay, cogiendo ese solcito rico. Vamos a entrar al carro. Aquí estamos. Hoy es el día libre del señor Jim Charles. Y por ende, él me está ayudando a hacer unas compritas. ¿Tú tienes llave en tu car... Claro, mi cartera, está la llave. Ah, eso es lo que tú me dices. Sí. Amor, yo le estoy diciendo que yo tengo como un bronceado en la piel y se ve así, como un bronceado. Ay, Dios. Ay, miren, miren, espérense, espérense. Déjame enseñarlo, miren ese trascendido. Ay, se bajó. Ay, se bajó. Ese perrito. Lo bajó porque hay gente en la calle. No, no lo bajó. Yo quería enseñarlo. Dios, che qué malo que son, malucos. Chicas, salimos un momento aquí a tomarnos una frescosa. Miren lo que hicimos, muchachas, las que vinieron y las que nos están viendo también. Miren cómo colocamos los muebles ahora. Ahora sí. Ahora se ven mejor. O sea, no que se ven mejor, sino que ahora está la sombra. Yo dije, ay, amor, nosotros debimos de haber puesto esos muebles así el día del monte. Entonces, aquí colocamos la silla, miren. Ven. Colocamos la silla ahí porque la silla puede aguantar todo el sol. Pero esto lo quise poner debajo de la mata, miren, ven. Lo pusimos debajo de la mata y ahora ahí hay sombra. Ay, Dios mío. No habíamos puesto a funcionar la cabeza realmente. Le dije, ay, amor, vamos a sentarnos aquí afuera para... Él se va a comer unas galletitas porque yo todavía no estoy cocinando. Y estas frescositas. Toma, amor. Miren, Bien. Bien. mis amores y como ustedes saben yo siempre dándole mis recomendaciones para a la hora de ustedes comprar sus electrodomésticos de cocina, por aquí estoy de nuevo con esto que fue para mí una salvación, no solamente para mí, sino para Jirea allá en Santo Domingo, que ella se encargó ¿verdad que sí? de esta máquina, ¿de qué les estoy hablando mis amores? de nuestra Air Fryer de Ultenic, miren que chulería ¡ay Dios mío! ¡qué chulo! ¡me encanta mi máquina! y Jirea puede decirle lo fabuloso que trabaja esta máquina mis amores, esta máquina es fabulosa mis amores, déjenme decirle que es súper súper fabulosa, por aquí tenemos vamos a sacarla de aquí por aquí tenemos esto que son los manuales, ¿verdad? estos son los manuales esto que están viendo aquí es un libro, es un libro de recetas, por aquí van a ver los diferentes, las diferentes recetas que ustedes pueden preparar con esta máquina, este libro es totalmente gratis, viene también al ustedes comprar la Air Fryer les muestro esto otro, esto es con esto ustedes van a escanear esto este código, el código lo va a llevar para ver su garantía verdad que sí, con esto con este código este, esto que está aquí este otro libro porque tiene tres, cuatro libros este otro libro les va a enseñar cómo ustedes van a usar la Air Fryer con su dispositivo móvil, o sea ustedes van a poder hacerlo a través de una app que la va a llevar a manejar la máquina de este su aparato móvil mis amores sí, porque esta máquina tiene wifi ay, que ustedes creen, esto es el final y este último que es el manual donde les va a mostrar cómo se utiliza la máquina aquí está verdad que sí aquí está el manual aquí les muestra cómo ustedes deben de colocar los minutos qué cantidad de tiempo deben de darle a cada comida que vayan a hacer verdad que sí cómo, o sea este es el manual aquí ustedes van a encontrar toda esa información ahora yo les voy a mostrar porque vamos a hacer una receta rapidito verdad les voy a mostrar cómo se usa la máquina mis amores antes de ustedes usar esta máquina aquí tienen este papel tienen que retirárselo porque ustedes saben que le va a dar caliente y no es bueno que esté este papel aquí encima así es que deben de retirar este papel antes de usarla mis amores miren qué belleza esto está hermoso esta máquina está sumamente hermosa ahí adentro ya yo le lavé lo que es eso para poder colocar la carne que voy a cocinar miren chicas aquí está el panel de control ven aquí en el panel de control como ustedes pueden ver está los diferentes tipos de comida que usted puede hacer aquí en esta máquina aquí le muestra todo aquí pueden cocinar bacon pueden cocinar pizza steak pueden cocinar el pan también pueden hacer pan tostado alitas pescado papas fritas cup cake esto que está aquí para comenzar ustedes le están aquí a este botón ven aquí ya enciende por aquí ustedes pueden ponerle colocarles el tiempo y todo miren como está parpadeando eso que eso que está aquí que es el wifi ven este es el wifi aquí ustedes pueden colocar la temperatura el tiempo lo pueden colocar aquí si es si es ahí los dedos no se me ven a ver aquí aquí pueden colocar si es la cantidad de tiempo que ustedes pueden quieren ponerlo y la temperatura a la cual ustedes quieren colocar su comida ya sea 400 grados 350 grados la cantidad de grados que usted le quiera poner y luego aquí usted le da verdad para si es alitas porque son alitas que yo voy a preparar pues le va a dar el tiempo exacto para cocinar unas alitas así es que comencemos con nuestra receta en nuestra air fryer ultimate chicas aquí voy a comenzar a colocar la carne verdad vamos a comenzar a colocar las alitas y los mulitos que vamos a comer verdad aquí vamos a colocarlos ustedes verán lo rico y sabroso que van a quedar esos esas esas alitas crocante divinas van a quedar ya van a ver aquí están entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a proseguir a cerrar la máquina ven vamos a darle aquí como son unas alitas que vamos a cocinar le damos aquí a las alitas le damos a estar ahí comienza la máquina verdad a cocinar yo lo puse a 385 grados fahrenheit ven por 25 minutos o sea que en 25 minutos yo voy a abrir eso y eso tiene que quedar fabulosamente y por qué no decirlo con nuestra máquina fabulosa de mis amores y en la cajita de información les voy a dejar verdad en la descripción de este video les voy a dejar el link donde ustedes van a encontrar esta máquina sí 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 hay que comprarla chicas ¿por qué? porque hay veces que nosotros no queremos utilizar el horno de nuestra estufa porque es muy grande es poco lo que queremos cocinar y se va a ensuciar con tan poca cosa mientras que aquí en nuestra air fryer nosotros podemos colocar la cantidad que nosotros querramos y es sumamente cómodo para limpiar es genial porque solamente lo único que vamos a hacer es retirar esta parte retirar esta parte y ya nuestra máquina está fabulosamente limpia chicas ahora vamos a esperar ¿verdad? vamos a esperar que termine de cocinar mis amores mientras que se van cocinando mis salitas ahí en en mi máquina Ultenic vamos a hacer unos platanos fritos sí esto también ustedes lo pueden hacer en esta máquina sí pero yo para yo eh hacerlo más rápido ¿verdad que sí? porque en lo que está la carne hago los tostones ya está desesperado tiene hambre más adelante yo les mostraré cómo se hacen unos tostones en esta máquina les va a gustar más para las personas que hacen dieta y que no quieren comer con grasa las personas que no quieren comer con grasa pueden hacerlo todo todo absolutamente todo en esa máquina porque le va a extraer toda la grasa que pueda tener las carnes que ustedes vayan a hacer esto en vez de hacerlo aquí pues lo hacen en la máquina y también le queda muy bien vamos a pelar estos plátanos a rompan las que no saben pelar plátano chequen esto miren ustedes hacen así le hacen una rayita aquí al plátano ven hay muchas personas que no saben pelar plátano y yo les recomiendo a los que no saben pelar plátano que lo pelen de esta manera le van retirando la cáscara y no tienen que utilizar el cuchillo miren como yo lo voy haciendo ven aquí se le quita toda la cáscara ahí con la mano miren como ese plátano está pelado ven ya está pelado el plátano y no hay que utilizar el cuchillo porque el cuchillo lo que hace es que le quita todo lo que es la masa como digo yo toda la masa se la quita el plátano entonces si ustedes lo pelan así su plátano le queda genial miren bien peladito les voy a mostrar lo bello que eso está ay dios mío miren eso oh my goodness eso está hermoso y todavía no he terminado de prepararlo déjenme decirle que la misma máquina cuando ya lleva la mitad del tiempo ella suena no me dio tiempo de grabarles eso ya suena para que ustedes lo chequen y si quieren voltear la verdad que si la voltean en ese tiempo pues se cocina del otro lado depende de como usted quiera que le queden al final miren que cosa más bella chica díganme díganme ustedes si eso no está lindo oh oh eso está bello y que nada más se le ensucie esa partecita uno que uno no tiene que utilizar un horno completo no esto al final esta máquina es el final realmente vamos a seguir volteando y friendo los plátanos por otro lado mis amores aquí me avisa la máquina que terminó o sea que el tiempo que le dimos a la carne es la exacta para comer o sea vamos a observar ahora como quedaron estas alitas guau 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 miren como eso está se ve rico verdad que si eso se ve delicioso chicas eso se ve delicioso apetitoso jugoso miren como están esos mulitos bueno la verdad es que esta máquina me sorprendió miren que lindo color ahí yo no le puse nada dije para darle color a eso el color se lo dio la máquina ay que rico delicioso a buen tiempo muchachas que esperan para comprar su máquina de Ultenic mis amores y hasta el 11 de julio Ultenic va a estar dando un descuento de 20 dólares en cada compra si 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 van a rebajarle 20 dólares en su compra utilizando el código que les dejaré en la descripción del video esta oferta es hasta el día 11 de julio así es que vayan y aprovechen para que compren su Ulteni Airfryer K10 mis amores K10 así es que no dejen de ir vayan corriendo corriendo para que aprovechen esta oportunidad y compren su máquina Ulteni K10 Airfryer delicioso mis amores aquí estoy de nuevo miren estoy con sudor con sudor miren miren la hora que es las 11 55 casi las 12 de la noche y todavía yo estoy aquí ay Dios mío que calor tengo ahora me voy a hacer un baño me voy a hacer un baño chicas les había dicho que les iba a mostrar verdad el brasiel que yo traía que es súper súper cómodo pero lamentablemente muchachas el brasiel no tiene sello que dolor para ustedes porque yo les iba a decir si le encontraba el sello bueno pues yo le iba a decir la marca que era para que lo compraran porque son súper súper cómodos lamentablemente no podría hacerlo no tiene sello yo soy una tipa que yo vivo arrancándole los sellos a la ropa a todo porque me molesta y me pican entonces cuando a mí me pica un sello lo arranco hay veces que yo hasta he roto ropas arrancándole el sello yo de animal y salvaje este si así soy yo mis amores ya hasta aquí voy a dejar el blog de hoy muchas gracias por el apoyo verdad que sí en el blog anterior donde estuvimos celebrando el cumpleaños de Helen y de Wendy y ya próximamente van a venir otras reuniones pero no aquí ya va a ser en una de las casas de las chicas que va a ser no va a ser aquí va a ser en Austin me parece que en Austin New York y para allá vamos vamos a hacer a grabarles desde una de las casas de las muchachas este nada mis amores sigan suscribiéndose hay muchas personas que se han suscrito que son nuevas bienvenidos sean aquí a mi canal de ahora en adelante van a estar nada entreteniéndose conmigo ya las personas que le han sugerido mi canal les han dicho la clase de videos que yo hago muchas gracias por apoyarme gracias por apoyarme todas las muchachas que desde el día cero están conmigo se los agradezco infinitamente ya me voy a acostar un beso para todas regálenme un like si les gustó este video muchachos joyeros y suscríbanse y vean los anuncios y compartan compartan para que otras personas también vengan a ver mis videos bye bye y y y y y